hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y vamos a ver una partida rápido pero me apetece coger a personajes de apoyo y vamos a ver si podemos ir con alguno que vaya bien no sé si vale esperas un momentito le da con la abierta voy a dar por función por apoyo así disculpadme de verdad la semana pasada que subí vídeo pero no he subido vídeos con tanta frecuencia porque es que ha sido un poquito imposible por el trabajo pero ya estamos otra vez disculpadme esos días vale vale la ruta 66 a quién a quién elegimos a mí me da igual oye a cenyata no lo he cogido aquí nunca a ver voy a revivir gente o no o espérate no espérate no no voy a abrir y no sé me apetece brillar un poco también hay disculpad tenerla tocarla vamos porque a brillar nunca siempre cuando me salen en los en los héroes misteriosos es la única cuando cuando la la tengo cuando es otra cosa ya no no vamos a ver gente lo que no sé si cambiarme la mira aquí mira color rosa vale tío de arriba gente de arriba que si había gente arriba que ha pasado a ver aquí creo que no aquí necesito más yo moverme más yo no no he hecho ni una no he hecho daño nada tengo que estar esperando a que vengan hacia mí así que no necesito necesito a alguien como moira vale a ver es que claro me he quedado yo sola tengo que tener paciencia gente que eso es lo que a mí me falta un poquito vale vamos por aquí y ayudamos a mis compañeros vale 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 no ni cachis él el enemigo vale vale no puedo no puedo si viene a por mí bueno viene a por todos vale 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 venga pídate para atrás venga ahí venga 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 uno menos no veis por qué lo digo gente por qué lo digo yo lo digo por algo yo lo digo por algo yo siempre lo digo por algo yo siempre lo digo por algo venga venga vale necesito un momentito apartarme vale vale ahí vamos no 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 necesito un momentito apartarme no 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 uy uy de la que se ha librao De la que se ha librado aquella Cinco, venga Y dos asistencias Esto ya es un poco mejor, hombre Gente, es que Puff, si no, es un poco Ay, que tengo la ult Uy No me había dado cuenta que tenía la ulti, gente No me había dado cuenta Venga, venga, venga Vamos a ver Mi equipo, mi equipo Venga, mi equipo Venga, mi equipo Vale Enemigo, lo sé De hecho, me voy a subir Por aquí Vale Uno menos Uno aquí Vale Me he caído, pero Hemos hecho bastante Por aquí Por detrás Que no se lo espera ni Dios Venga, venga Venga No, no, no Cachis Hombre, menos mal Venga la Zenyata No No, voy Zenyata Yo Zenyata Por favor Madre de Dios Ahí vamos Venga Vamos para allá, gente Venga, venga Que estamos resistiendo A ver Vamos Otra vez Pero voy a venir por aquí Porque si necesitamos la ulti La saco en un segundo Una cura Curamos 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 A ver Por aquí Vale Venga Venga Ahí Menos mal Uf Que por saco daba Que por saco Ahí Venga Venga Ahí Todos Para todos Para todos Venga Venga Once Vale Me gusta Once y cinco Asistencias Oh Que bastión Más mono Me ha gustado Me ha gustado Ese bastión Gente Me ha gustado El bastión El bastión Lego Mira, mira, mira Mira, mira Que guay Que guay A ver Voy a darle Cambiar No Ah, listo No Quiero quitarlo Ok Potenciador Victoria Muy bien Vale También necesitamos Conseguir esto A ver Antes lo hacía Súper rápido Porque claro Tenía a Moira Gente Sabéis que Moira y yo Somos Curamos Y Hacemos daño Esta vez Me he dado cuenta Que he hecho Un poquito más daño Pero he también curado Y estoy bastante contenta A ver Que tal Por aquí No A ver Tengo una de Brigitte De Ostras Espera gente Vamos a ver esto Aquí Conmigo Con Brigitte A ver No en esta partida Por supuesto Porque solamente Es un momento Y nos han Nos han matado En un segundo Perdonadme Gente Disculpadme Con Brigitte Los que sois Men Brigitte Es que no Yo no soy buena Con Brigitte Lo siento Veis Cuando estamos aquí Y este Porque se ha puesto Por detrás Y veis Ah vale Aquí he curado Y he puesto Vale 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 Ok Oye Pues no ha estado mal Pues esto Soy sincera Mira Esta es la de la ruta Pero como la acabamos De De ver Voy a ver A esta ceniata A ver que tal Porque estoy tan bien A este Se está Posicionando tan bien Vale Gente En mi ranking De top A ver que tal Rebelde Bueno Somos rebeldes Gente A ver Ah si Vale Este ha sido He jugado Esta partida La habré subido Ya No se Si en el canal Principal O en el canal Secundario Gente Canal Principal El de Naida Lobs Pero Ya sabéis Que el canal Secundario Es Naida Overwatch Todo De Overwatch Y bueno Y el canal Principal De la Plataforma Morada Sabéis Que es Naida Lobs Así que Seguidme Por allí También Están apareciendo Las redes Sociales Si no Sabéis Que está En la cajita De Información Dejame Tu poderoso Like Para Más Vídeos En el canal Para Saber Que os Gustan Y Traeros Lo Más Pronto Posible Y Gente Estamos Rumbo A los 600 Suscriptores Por aquí De verdad Muchísimas Gracias Y Gracias a los Nuevos Gracias a No estar Nuevo Me despido Nos vemos El próximo Día Chao 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 Chau tracked Chao 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 Gracias por ver el video.